Hola chicos, soy del diamantito y le voy a grabar a mi papá un video Muy bien, pues miren, tenemos el problema con este auto de que ya dejó de funcionar o más bien no funciona el limpia parabrisas este es un plus en los autos, muy eficaz, muy útil que si tenemos alguna suciedad en el tablero o demás aplicamos el limpia parabrisas y avienta agua y ya nos limpia, entonces en muchos casos deja de funcionar básicamente por dos razones, una, porque no lo usamos entonces hace algún corto o algo y deja de funcionar y la segunda es que utilizamos agua en vez de el líquido especial para limpiar los parabrisas, recuerda que el agua pues tiene muchas sales eso obstruye los conductos, lo tapa y deja de funcionar que pruebas hay que hacer para ver donde tenemos el problema tenemos aquí nuestro depósito acá está nuestro depósito, acá está su bomba entonces se suministra agua y la bomba avienta por esta manguera a los limpia parabrisas, entonces dispara y ahí sale el agua aquí no funciona, que pruebas vamos a hacer para determinar donde está el problema bueno lo primero que tenemos que hacer aquí va conectado este conector tenemos que desconectarlo vamos a desconectarlo y vamos a probar que le llegue corriente acá, para poder probarlo necesitas abrir el switch que en el tablero aprendan las luces, eso quiere decir que ya prendió el switch préndelo Víctor por favor, solamente abre el puro switch así nada más tú me dices cuando ya está abierto, ya está abierto ahora lo va a accionar el limpia parabrisas y vamos a ponerle aquí aquí normalmente es el verde el que tiene corriente ponemos nuestra lámpara de prueba la lámpara de prueba se pone en tierra física ya sea en la pila o en metal del auto y lo ponemos acá ponemos aquí y si a la hora de accionarlo allá prende la luz es de que si le está llegando corriente y el problema no es un fusible o algo por el estilo así es que accionalo si le llega corriente y funcionaron los limpia parabrisas otra vez por favor mire y funcionan los limpia parabrisas eso quiere decir que si le llega corriente a nuestro motor entonces lo conectamos ahí está conectado a ver este, accionalo órale a ver, a ver otra vez resultó pura casualidad porque no le funcionaba a mi auto hasta yo me quedé sorprendido porque no le funcionaba entonces miren el único detalle que tenía es que no estaba haciendo contacto un contacto bueno acá y ahora ya funciona entonces de este lado por favor Víctor tráeme agua purificada del garrafón aquí como no tengo a la mano el líquido especial pues vamos a utilizar agua de garrafón todo el garrafón todo el garrafón para echarle y hacer pruebas y sirve que se limpia lástima que este que funcionó porque yo quería mostrarles cómo hacerlo funcionar y también cómo podríamos reparar el motorcito para no comprarlo pero pues miren funcionó ya se ha abierto entonces vamos a llenarlo hola Derek Diamantito ¿te gusta grabar los videos hijo? si y tú cuando seas grande ¿qué quieres hacer? grabar videos ¿eh? grabar videos ¿también? no juegue ¿pero quieres ser mecánico o videos de que quieres videos de que quieres grabar? no sé ¿todavía no sabes? no ok muy bien entonces si quieres pasarte para acá hijo aquí muy bien entonces miren ya ya tenemos agua en el depósito ya funciona nuestro motor ahora vamos a ver que le llegue está pero súper sucio todo ¿no? pero vamos a ver qué pasa lo voy a accionar si quieres de acá mi hijo de acá lo vas a grabar limpia parabrisas a ver si avienta ahí es bien si se oye el motor el asunto es que está tapado está tapada la línea entonces oh y acá también tenemos otro problema miren está tirando agua vamos a quitarlo tiene un tornillo acá y nada más lo hacemos hacia arriba bien y ahí y ahí y y y y de acá mira es de acá donde traba en la ranura se rompió acá mira acá no es grave no es grave entonces miren aquí el agua viene por esta manguera llega al motor y el motor la saca en esta otra manguera entonces que es lo que vamos a hacer vamos a desconectar esta manguera de acá así y ahora vamos a conectarlo me vas a avisar hijo si avienta agua acá así ¿tú ves ahí? o como sacas acá ¿acá? ¿ahí? ajá ¿la avisas? sí ¿no hay agua? no ¿verdad? ok entonces vamos a ver dónde está el problema quitamos acá ahora mira hijo todo tiene acá como como sal acá adentro mira aquí no hay problema vamos a cortarle un pedazo tenía pero como lodo ahora sí hijo voy a este a echarle y me dice si sale acá ajá en ese mini tubito ah ah pero ¿sale? ¿mande? ¿sale agua? la primera salió a ver ¿sale? ¿sale? ¿otro? espérame ¿otro? ¿sale? entonces no le llega agua ajá miren aquí debe de haber agua acá llegar acá a la bomba y de la bomba salir pero aquí no hay aquí ya hay agua y por gravedad debería de salir agua entonces el problema lo tenemos aquí está tapada esta manguera miren miren ¿se vea hijo? ajá está llenísima e incluso ni se puede miren acá como se ve todo blanco debe estar transparente miren cuantísima salitre tiene toda la manguera está tapada entonces acá voy a este miren trae este el compresor para aventar aire por favor ahí va miren entonces aquí vamos a sopletearlo acá hijo muy bien entonces aquí conectamos nuevamente conectamos aquí la bomba ahora sí Víctor si todo está bien debe de aventar acá miren otro varias veces hasta que se limpie otro échale échale varios lejos 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 que miren el sonido ya está cambiando ya no se oye así como que se estuviera arrastrando el motor sino que ya se oye bien sale ahí está muy bien entonces aquí ya limpiamos todo ahí y aquí lo único que vamos a hacer es ahora conectar este tubo aquí donde le cortamos pero antes hay que limpiar todas las mangueras estas todas esas que vienen acá entonces voy a desconectar voy a sopletear y vamos a hacer la prueba final ya aventando en los limpiadores así es que continuamos vamos a hacer la prueba final Gracias.